En el Teatro Municipal de Ancudo se desarrolló la celebración del Día de los Patrimonios en Chiloé, evento que este año alcanzó una significación especial al conmemorarse 25 años de esta importante fecha a nivel nacional. La ceremonia, marcada por un profundo sentido de identidad y orgullo cultural, incluyó la entrega de reconocimientos a 10 destacados vecinos y agrupaciones que han contribuido significativamente a la proyección cultural de Chiloé. Estos galardones celebran la dedicación y esfuerzo de individuos y colectivos que trabajan para preservar y promover el rico patrimonio cultural de este archipiélago. Son más de 21 años que se están reconociendo al pueblo de Chiloé. Y eso tiene un significado para nosotros realmente de gran relevancia. Hoy día nos emociona cuando hemos visto cómo nuestros artesanos, nuestra gente, nuestros campos, orgullosamente, ellos están trabajando muchas veces anónimamente. ¿Y qué significa eso? Significa que nosotros lo colocamos en valor, estamos junto a ellos, estamos verdaderamente rindiendo el homenaje que se merece con mucha dignidad. Y eso es lo que nosotros buscamos como redes. Y naturalmente, con esos mensajes que uno entregaba, de que hoy día tienen que unirse generacionalmente a los jóvenes de hoy día. Porque pareciera, como decía, que hablar de patrimonio no es muy relevante. Pero hoy día hay que tomar con actitud el ejemplo que nosotros podemos traspasar. Y es un compromiso que tenemos para traspasarlo definitivamente a los jóvenes de hoy día. Para felicitar seguidamente a todos aquellos y aquellas que fueron reconocidas de las distintas comunas de la provincia de Chiloé, por sus oficios que desarrollan a diario para enriquecer la cultura en nuestra provincia, tanto para nuestros vecinos y vecinas, como también para quienes nos visitan durante distintas épocas del año. Estamos muy contentos por la participación también de la comunidad, un teatro con bastante público, y principalmente entusiasmados. Y disfrutaron de toda esta ceremonia que fue bastante solemne. Los homenajeados recibieron aplausos y ovaciones de la comunidad, que se reunió en gran número para celebrar esta jornada. Entre los galardonados se encontraba una agrupación folclórica, artesanos en diversas temáticas, un bibliotecario y hasta un matrimonio con arraigo tradicional, cada uno de ellos con una trayectoria notable en la preservación del patrimonio insular. A la edad de los 15 años hice el primer bote, un bote de 4 metros. Bueno, de ahí me salió tan bonito que después la vendí y con eso ya empecé a ser conocido y hasta el día de hoy, bueno, yo soy en este momento reconocido a nivel nacional. Y lo que me contaban ahí, contaba el locutor de 100 embarcaciones, me ha hecho muchas más, estoy bordeando sobre las 200 embarcaciones que he construido a lo largo de mi carrera. Me imagino, empecé a los 15 años, ahora tengo 59 años. Así que estoy muy contento, muy agradecido igual por el reconocimiento que nos hicieron el día de hoy. Reconozco mi trabajo de la piedra Cancagua y, como les digo, y les deseo toda la felicidad a mis colegas que sigan su tradición, como yo voy a seguir a mí igual. Entonces yo muy agradecido y orgulloso de lo que me hicieron hoy día y para mí me ha servido mucho y me va a servir. Y lo voy a seguir haciendo mientras yo pueda, voy a dejar a mi hijo, voy a dejar a mi nieto para que no nos pierda nuestra cultura que tenemos de la piedra Cancagua. Recuerdo a mi abuelito y a mi padre. Y yo quedé ahora y ahora van a quedar mis hijos. Ahí anda el hijo que va a quedar algún rato, por ahí anda. Porque todos saben ellos manejarlos. Y andando en molinos, moliendo todos los días. A nosotros nos falta el cocido en el crudo. ¿Contente por eso? Muy contentos. A lo antiguo comemos unos buenos churrascos, chilotes y cualquier cosa, pancito. Y harina tostada con minazo. La celebración del Día de los Patrimonios en Chinue refirma el compromiso de la comunidad con su historia y tradiciones y se espera que continúe inspirando a nuevas generaciones a valorar y preservar la rica herencia cultural de la región.